Bueno, mi gente, aquí seguimos ya hoy sí, limpiando para hacer el cafecito, juntar el fuego. ¡Ey, miren qué bonita! Miren, tiene un caparoncito. Caparon. ¿Cómo se dice? El caparoncito. Un caparoncito. Un caparoncito. No. No. ¿Caparazón? Ah, un caparazóncito. Caparazóncito. Ah, caparazóncito. Caparazóncito. Son las alitas. Ah, sí. Son las alitas de... Bien bonito. ¡Vuela! ¡Vuela, vuela! Un mango, ve. No sirve. Ya lo comió a la tinta. Al mismo tiempo... ¡Ay, vamos a buscar allá, ve! No hay, no va. No hay unos buenos mango. Dije que iba a traer cine. No compré. Hay aquella retada que nos dimos de mango. No grabaron. No, pues. Los que ellos los trajeron. Ajá. Yo los trajeron. Sí. Vamos a ayudarnos. Pero, pero, pero entre ellos yo, porque soy algo poco. No, me los rayamos, va. Ajá. Rayados los comimos. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Aquí me gusta. A mí es como los tragaditos. Sí, tragaditos, tragaditos. Y el problema es que a más calos te destiempos. Sí. Y así de un solo. No, no, no. No, no, no. Por adelante les vamos a enseñar allá. ¿O a dónde, dice usted? Por el pueblo. No, no, no. A las avistas. Yo por las avistas. Yo aquí allá. Yo allá he venido bastante. Ya pensé, ¿no has ido a grabar allí? No. A grabar no, pero sí hemos venido a pasear acá. También hemos venido a pescar por allá. Ya varios videos hemos hecho. Bueno, son viejitos ya, pero sí. Vamos a pescar. Vamos a pescar. Ahora sí hay chacarín. Ya ahorita empiezo. Yo sí, ya está empezando. Sí, no hay. Todavía, pero sí ya empiezo. Porque el camaróncito así está. Ah, pues sí, ya está. Ya va a empezar a. A ver. Nosotros con Ivancito pescamos. Pero cuando ya está el camaróncito conmigo. Porque nosotros los que agarro, 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 los que agarro. Ah. Iván, Iván, Iván había dicho una. Él había dicho que iba a agarrar una mariquita. Y esa vez fuimos a pescar yo, Iván y Ismaelito. Y agarramos uno, no sé, pero si era la banda de animal. Sí, estaba como de ajeno. Y que estos niños eran para pintar todo. Sí, esto sí. Ya en la mamá. Iván no había visto. Que saltó así, se metió en una basurita. Y de ahí se le tiró a agarrarlo. Y como él se lo había perdido y no sabía que en la mano lo tenía. Y yo porque le iba a dar los bigotillos. Ah. Ahí le dije, mirá, ahí lo tenía en la mano. Sí. Sí, porque la leche pela. Sí, porque la leche pela. ¿Qué leña, pues? Sí, ya le vamos a poner, pero ahorita quiero ver. Son redonditos, chiquitos. Ahí. Ahí le dije, bien. Son como tan sencillitos, son redonditos. Son maduritos y tan necesitas redonditas. Yo tengo un tren y esto es un buen paquita. De verdad. De verdad. De verdad no me gusta. No me gusta tanto. A mí no me gusta. Ah. Ah, no. ¿A quién sí? Ajá, de todo. Chiquito. A ver. Ellos lo ruegan a él. Y Mayela agarra. Va. Y Mayela. Sí, y él agarra su putillo. Por vida, si maté un miedo. No, ve, él iba, él iba así. Sí, maté un miedo. Por vida, si maté un miedo. Por vida, si maté un miedo. Por vida, si maté un miedo. Sí, maté un miedo. Sí, maté un miedo. Sí, maté un miedo. Sí, maté un miedo. Iba en el rillito. Cha, un bote, cha, otro, cha, otro, cha, otro. Sí, sacó cuatro y lamas. Ah, ¿quién? Sí. Sí, nosotros hemos hecho un video y cuatro y lamas sacó con un anzuelo. Uy, chica. Es bueno. A mí eso sí me gusta con anzuelo. Yo iba a sacar de la mota. Pero chica. Sí, no, él sacó cuatro y lamas. Ay, no me acuerdo cómo fue una vez que agarré una anguilla. Hoy con la mano, pero hoy no, yo de esa vez ya no. Yo no le tengo miedo. Ya no quedé. Yo no le tengo miedo. Mi mamá, Iván, Ismael, ellos le tienen miedo a las anguillas. Yo no las agarro como si no. Yo desde una vez que agarré una con la mano, porque veía una pinche piedrita. Desde esa vez ya no. Nosotros íbamos con el anzuelo. Sí, anguilla. Anzuelo, Iván iba tirando el anzuelo. Pues miren, a la pobrecita, Iván le tocó ahora que macho. Pero él pensaba que era un y la mota porque le jalaba. Que era una anguilla. Yo la saco. Mi miedo sale brincando. Ay, mami, se le va a quemar toda. Es que hay varias piedritas. Es que esa no quiere sentada. Mira, ahí viene palco. Queda muy palito. Así, sentada, que no quiere disparar. Queda muy palito. Vuela, vuela. Ay, ya prendió. No. No. Pero no prendió. No prendió. Se apagó. La basurita que yo le puse, se apagó. Se quemó. Yo peje quejó la tomar, le vamos a venir ya. No, es que no lo hubiéramos puesto, se hubiera mandado cien. Si hubiera que ser. Sí, bueno. O lo hubiéramos puesto primero y hubiéramos que ir a poner la sal. Ah, sí. El sal de tierra. No, pero si no me lograba, cuando el pastor no me iba a lograr. Sí, sí, es cierto. Es que allí fue donde ella se emocionó debido a la piedra. Sí. Pues sí, a mí me gustó ver la piedra y dije yo, esta piedra está muy capa alabando. Entonces, y allí la canteamos nosotros con no haber traído este ropa de un solo. Bueno, para que ella se emocionara más. Para cuando viera la piedra y la ropa. Y ponerse alabando. No, hombre, todavía anda algo mal de la garganta. Si usted viera de qué. Es que bonita esa ave. Empezando a desarrollar esto. Ah, sí. Yo no la tengo en su collado, pero bien bonita. Son unas coladas de... Sí, eso es. Empezando a desarrollar. Verdecita, verdecita. Y el cuerpo blanchito. Apenas cuando... Dice en qué año. Ah, por eso. Sí. Cuando le dicen a una, ya está comiendo su un chile. Sí. Ahí está, ahí está. Dale, ya, ya aprendió, ya. Hoy sí. Hoy sí. Por ahí viene el... El café viene por ahí. ¿Cuánto? ¿Allá era un café? Sí. Este lleva más. No, no hay pan. No, no está ahí. No hay pan. Vaya, se lo va a caer. No va a funcionar. ¿Qué le quemó la ollita? No, no va a funcionar. Esta cerca hay más, mami. Esta piedrita de acá. Esta es peligrosa. No, la piedrita de acá. Ahí está una cuña. Ve, ponérsela. Esta. Esta, ¿no? Espera, espera. La voy jalando. Uh. Va. Esta es una guapa tomatelita. Bendiciones. Gracias por ver el video desde el principio. Bendiciones a todos los amigos y suscriptores que nos van a ver en esta... Sí, los vamos a ir viendo en el próximo porque ya al próximo nos vamos a echar el puzungazo. ¡Oh! ¡Oh! Yo digo, ¿qué están pasando? ¿Por qué lo vas a empezar? Hola, 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 hola. Yo lo empiezo. ¿Ustedes no dan cuenta? Miren, ¿qué está? ¿En qué está deteniéndose? Se va acá. Hola, 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 hola. Bienvenido a la mamá de pequeña. Se va. ¡Qué luna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me diga, Gaby, ¿dónde estás? ¿Estás estando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? Madre. ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Y lo traen para allá? ¡No, mami! ¿Lo siento que es calle? Ojalá que no, porque... No, tal vez no. ¡Miren! ¡Miren, amigos! ¡Eh! ¡Otro mamá! ¿Estás maldito, mami? Sí, se ve. ¡Está maldito! ¡Ese es! ¡Está maldito! ¡Está maldito, mami! ¡Ah! ¡Quiero ver! ¡Está maldito, mami! 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 ¡Ajá! ¡Tíramelo! ¡Cáchale! ¡Ah! ¡Miren, ven! ¡Aquí hay! ¡Aquí están! ¡Hay más, ven! ¡Allá! ¡Vienen! ¡Allá! ¡Donde quiera! ¡Hay gente! ¡Donde quiera! ¡Allá están los niños, ven! ¡El Mateo con Mayel! ¡Jugando, ando! ¡Jajaja! 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 ¡Y ya cuando uno está grande, ya quisiera estar pequeño! ¡Jajaja! 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 ¡Porque yo sí quiero ser pequeño! ¡Sí! ¡Porque fíjense que a veces hay, a veces hay, hay este, uno de... ¡Jajaja! ¡Jajaja!